Muy buenos días con todos. Bueno, ya me presentaron. El día de hoy vamos a tratar sobre las reglas de origen para el aprovechamiento de la edición 416, que es donde se encuentran las reglas de origen de la comunidad andina. Como saben, nosotros formamos parte de la comunidad andina. Los temas que vamos a estar desarrollando son, vamos a ver un poco de contexto general, conceptos generales sobre reglas de origen. Vamos a ver un poco sobre qué acuerdos comerciales tenemos vigente. Sistemas de certificación, vamos a aterrizarlo en la comunidad andina. Vamos a ver sobre las pruebas de origen que se pueden utilizar de forma general, aterrizando a la comunidad andina y las reglas de origen preferencial. Y vamos a ver casos prácticos. Disculpen. Bueno, vamos a revisar dentro del contexto general tres conceptos que usualmente se confunden cuando hablamos de reglas de origen. Cuando hablamos del tema procedencia, hay que tomar en cuenta que no es lo mismo que origen. Usualmente se confunde y dicen, bueno, la procedencia es tal y tienden a pensar que estamos hablando del origen de las mercancías, cuando no es así. La procedencia está relacionada al traslado físico de la mercancía desde el país de origen, desde un país de procedencia al país de destino. Es decir, no implicó un proceso productivo, un cambio o modificación de la mercancía. No hubo análisis de reglas para determinar de dónde proviene esa mercancía. Simplemente salió del país, de un país exportador e ingresó a un país de importación. Después tenemos el término nacionalidad, que está relacionado a la situación jurídica que tiene la mercancía con el país a donde está ingresando. Un ejemplo de esto es la mercancía nacionalizada, que está vinculado a cuando una mercancía ingresa a nuestro país a través de la importación para el consumo. Y la situación jurídica que sucede en ese momento es que la mercancía se vuelve una mercancía nacionalizada. Es decir, ingresa a nuestro país para hacer comercializado, o bueno, los usos que le dé el importador. Después tenemos el término origen. El término origen está vinculado a lo que nos interesa, a la determinación del origen de una mercancía. Para poder determinar el origen de una mercancía hay que revisar reglas que están establecidas, ya sea en un acuerdo comercial preferencial o en normas nacionales que se regulan en el marco del origen no preferencial. Lo del origen no preferencial, vamos a verlo así de manera rapidita para no entrar mucho en detalle. Lo que nos interesa el día de hoy son las reglas de origen de carácter preferencial. Para poder determinar el origen a través de las reglas de origen hay que conocer muchas cosas respecto a la mercancía, hay que conocer insumos, por tanto, las de participación de mercancías originales o no originarias, procesos productivos, dónde se realizaron estos procesos productivos, ¿no? Hay que realizar todo un análisis detrás de esto. Después tenemos la denominación de origen. La denominación de origen es un término que ciertas ocasiones se confunde con el término reglas de origen o origen en general porque la denominación de origen está relacionada a temas de propiedad intelectual. Es decir, yo le doy o se le da cierta característica especial de una mercancía por haber sido obtenido de un cierto lugar, ya sea por factores climatológicos, por factores de la región, por alguna característica especial que tenga una región. Esto no se tramita a través del MinSetur, se tramita a través de Indecopio. Así que son términos diferentes. Un ejemplo de esto es cuando decimos, por ejemplo, el pisco de, perdón, la uva es de pisco, ¿no? O la uva de Ica, ¿no? Esto no está relacionado en sí a la determinación de reglas de origen, sino más bien está relacionado a las características especiales que le otorga una región o una zona. Después tenemos el contexto general. Sobre las reglas de origen hay que determinar cuál es el objetivo. ¿Por qué son necesarias o importantes las reglas de origen? Bueno, la finalidad es determinar el país de origen y la necesidad de las reglas de origen es determinar un trato diferente según país de origen. Eso implica que terceros países no se puedan beneficiar del acuerdo comercial o ingresen a ciertos países dejando de aplicar medidas de defensa comercial. Se busca la deflexión de comercio o evitar la deflexión de comercio que está muy relacionado a lo de arriba, que implica que terceros países no saquen provecho del acuerdo o las reglas de origen de carácter no preferencial. Y después está la complejidad de los procesos productivos. En la actualidad los procesos productivos para labrar una mercancía son muy complejos e incluso ya no usamos insumos de un solo país para labrar una mercancía. Y por esto es que cuando se han negociado los acuerdos comerciales o se han determinado reglas de origen es que se tomen en cuenta mucho estos factores, ¿no? A quienes se busca beneficiar y para que no, al final, no se como que desnaturalice el acuerdo y al final nadie puede acceder a estas preferencias anancelarias. La finalidad es que se acceda cumpliendo las reglas y se toman en cuenta la complejidad que existe en la actualidad de los procesos productivos que tenemos. Después, ya entrando un poquito más de lleno a lo que nos interesa, tenemos las reglas de origen de carácter no preferencial y las reglas de origen preferencial. Voy a hablar un poquito sobre las reglas de origen no preferencial. Estas reglas de origen no preferencial nos ayudan a determinar si una mercancía se encuentra sujeta a una medida de defensa comercial. Hay que tomar en cuenta que no se encuentra regulado ni acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales, no se regulan en ninguno de estos. Las reglas de origen no preferencial son normas que establece cada país y que se aplican a las mercancías que ingresan a nuestro país y según esto se determina si una mercancía se le debe aplicar o no. Cuando hablo de medidas de defensa comercial me refiero a antidumping, salvaguardias, medidas compensatorias. Como dice ahí, las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un país. ¿Qué significa? Que cada país va a emitir una norma y va a decir bueno, estas son mis reglas de origen para cierto tipo de mercancías que tienen medidas de defensa y según esto yo voy a determinar si le corresponde o no le corresponde alguna medida de defensa comercial. ¿Cuál es la norma marco de las reglas de origen no preferencial? Como les digo, no es un acuerdo comercial en específico, pero la regla marco que como que introduce el concepto de este es el acuerdo sobre normas de origen de la OMC que es un acuerdo marco que regula de forma general las reglas de origen no preferencial. Ahora, respecto a las reglas de origen preferencial tenemos regímenes recíprocos tales como acuerdos de libre comercio, uniones aduaneras, acuerdos bilaterales, entre otros y los regímenes no recíprocos o unilaterales como los sistemas generales de preferencia. Las reglas de origen, perdón, los regímenes recíprocos son aquellos que permiten que ambas partes que han negociado el acuerdo reciban un beneficio, ¿no? Tanto una parte concede y otorga beneficios y la otra de la misma forma, el recíproco, justamente por eso viene la palabra. Y después vienen los regímenes no recíprocos o unilaterales que son los sistemas generales de preferencia que en la oficina tenemos cuatro vigentes de los cuales el Perú forma parte que implica que un país más desarrollado otorgue beneficios a un país menos desarrollado. Es decir, las mercancías del país menos desarrollado pueden ingresar al país de destino sin el pago de derechos de aranceles o el porcentaje de desgranación que le haya otorgado este pero el país más desarrollado no puede realizar lo mismo con el país menos desarrollado. Entonces, no es un régimen bilateral, ¿no? Por eso es que se le llama régimen unilateral. Entonces, ya estamos más o menos entrando más de lleno a los regímenes de carácter preferencial. La decisión 416 de la comunidad andina es un régimen de origen preferencial. No es un acuerdo comercial propiamente dicho pero sí es una decisión que permite que los países que forman parte de la comunidad andina accedan a preferencias arancelarias cumpliendo con ciertas reglas de origen. Entonces, ¿qué es el origen de una mercancía? Se puede definir el origen de una mercancía como la nacionalidad económica de un producto o el país en el que se obtuvo o fabricó. Dependiendo del país de origen de una mercancía se pueden obtener algunas ventajas. Por ejemplo, su importación sin el pago de aranceles determina si la mercancía está sujeta a una medida de defensa comercial, entre otros. Entonces, como ya les mencionaba las reglas de origen no se regulan solamente en el ámbito preferencial, sino también no preferencial y en un concepto marco es el que observan en pantalla. ¿Qué conceptos deberíamos tomar en cuenta o conceptos adicionales deberíamos tomar en cuenta respecto para poder determinar el origen de una mercancía o que están vinculados a este? Por ejemplo, ¿qué es una preferencia arancelaria? Consiste en la eliminación o reducción del arancel impuesto a las importaciones que debe pagar una mercancía al ingresar a un país. Entonces, es la finalidad de las reglas de origen que una mercancía acceda a preferencias arancelarias una vez que hayamos cumplido con las disposiciones. ¿Qué es una regla de origen? Ya lo conversamos hace un momento. Ya hablamos de lo que es el origen. Ahora, respecto a las reglas, un concepto es las reglas de origen son criterios o requisitos que debe cumplir una mercancía para ser considerada originaria de las partes y poder beneficiarse de las preferencias establecidas en el acuerdo. Entonces, ya teniendo claro los regímenes de origen, para qué sirven las reglas de origen, los conceptos con los que se confunde usualmente, vamos a entrar a ver cuáles son los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a esta preferencia arancelaria. Hay tres requisitos generales. En la mayoría de acuerdos se pide esto. Y estamos hablando ya, ya aterrizándolo en el ámbito de carácter preferencial. Es decir, lo que están regulados en acuerdos comerciales, regímenes bilaterales y regímenes unilaterales. Entonces, número uno, que la mercancía se encuentre con una partida negociada. ¿Qué implica que la partida sea negociada? Es que cuando se haya realizado la negociación del acuerdo, vala la redundancia, las partes se hayan quedado en que la subpartida de la mercancía que buscamos exportar va a contar con una desgrabación arancelaria en el país de destino. ¿Dónde encuentro esto? Cada acuerdo comercial lo regula de su forma. Usualmente hay un capítulo de acceso al mercado que regula cuáles son las subpartidas arancelarias que se han negociado. Tenemos después que una mercancía sea originaria. Esto implica que yo tenga un documento con que acreditar que la mercancía es originaria. Puede ser un certificado de origen o una declaración de origen. Ojo que en el mercado de la comunidad andina solamente se emiten certificados de origen. Después tenemos el transporte directo que implica acreditar que la mercancía ha sido transportada directamente desde el país de origen al país de destino y que en el camino no ha sido manipulada o modificada o que no se han incorporado y somos de otros o terceros países. Puede pasar por terceros países, sí, puede realizar tránsito, transbordo o almacenamiento siempre y cuando no haya sido, siempre y cuando contamos con un documento que acredite que la mercancía no ha sido modificada o manipulada. Más allá de lo que permite mantenerla en buenas condiciones. Usualmente la acreditación del transporte directo está siempre en mano del importador. Recae el importador es el que tiene la carga de la prueba en este caso y el exportador tiene la carga de verificar si su partida ha sido negociada y emitir un certificado de origen para que el importador pueda acceder a preferencias en el país de destino. ¿Qué relación hay entre las reglas de origen y la clasificación? ¿Por qué es necesario conocer las reglas, la clasificación anancelaria de mi mercancía para poder acceder a, para poder determinar si mi mercancía es originaria o no? Y bueno, como sabemos, los, el sistema armonizado es un sistema que nos permite o permite que podamos identificar una mercancía en un determinado código anancelario y un texto de partida. Se da, bueno, se divide en capítulo partida a cuatro dígitos partida a seis dígitos ocho dígitos que es la soportida nandina y la soportida nacional que es diez dígitos, ¿no? Hasta seis dígitos podemos decir que han sido regulados en el sistema armonizado y a partir del octavo o décimo dígito se regula a nivel de país. En nuestro caso a nivel de ocho dígitos ha sido regulado a través de la nandina y a través de diez dígitos es la soportida nacional, ¿no? Bueno, como señores en pantalla, ¿por qué es necesario conocer la soportida arancelaria de las mercancías? Bueno, número uno es para ver si la mercancía cuenta con restricciones para ingresar al país. Número dos, para conocer el porcentaje de arancel. Número tres, por si existen preferencias arancelarias en el país de destino. Y número cuatro, para determinar las reglas de origen. Las reglas de origen usualmente están reguladas si es que tenemos materiales no originarios es necesario conocer la soportida para ver lo del cambio de clasificación arancelaria que más adelante les voy a mostrar un ejemplo para que les pueda quedar más claro. Tenemos acuerdos comerciales. A la fecha tenemos un total de 22 acuerdos comerciales vigentes y cuatro sistemas generales de preferencia. Se pueden buscar en la página de acuerdos comerciales en el marco de la comunidad andina se debe hacer clic se entra a www.acuerdos comerciales.gov.pe se da clic a la banderita donde está el logo de la comunidad andina después le damos clic a textos del acuerdo que se observa en la parte de acá que se va a observar un poco mejor textos del acuerdo que está debajo de inicio peruca inicio textos del acuerdo y nos va a arrojar una página como esta donde vamos a ver varias varias varios tipos de de listas entonces vamos a hacer clic a la decisión 416 y ahí vamos a encontrar las reglas de origen correspondientes ahora sobre los sistemas de certificación de origen contamos con tres sistemas de certificación está la autocertificación el exportador autorizado y la certificación por entidades respecto a la autocertificación hay que tomar en cuenta que la autocertificación está relacionado a que el exportador importador o productor puede emitir sus propios certificados de origen y sin tener que acudir o pasar por alguna entidad que nos acredite que le existe o sea que nos acredite que efectivamente la mercancía es originaria esto se regula para cinco acuerdos comerciales los que aparecen en pantalla cada acuerdo comercial regulará la forma en que se emite si necesita un formato preestablecido si lo pueden emitir los tres operadores eso hay que revisarlo en cada acuerdo comercial el sistema de autocertificación le otorga mucha validez a lo que es la credibilidad dada por los usuarios que emiten estos documentos pues estos países le dan mucho mucho valor a las declaraciones así como te da las facilidades para emitir un documento a través de una simple declaración también te obliga a cumplir perdón te señala que tienes que cumplir con ciertas obligaciones y que si no las cumples bueno te buscarán y te darán una sanción entre ellas desnagarte el origen de la mercancía en el país de destino y adicionalmente se pueden colocar multas dependiendo ya de cada acuerdo comercial después tenemos el exportador autorizado es aquel exportador que con autorización de la autoridad competente puede emitir sus propias declaraciones de origen sin tener que acudir a una entidad certificadora para que le emita un certificado de origen está regulado para 7 acuerdos comerciales requieren autorización ni en la autocertificación ni en el exportador autorizado se regulan en la comunidad andina el exportador autorizado permite que los exportadores que acceden a esta a esta autorización pueden emitir sus propias declaraciones de origen es decir colocar un texto en una factura en un documento de transporte un packing list un texto que permite acreditar hay que contar con un código especial que te otorgan sí pero es un procedimiento bastante sencillo por si alguien está interesado después tenemos la certificación por entidades que es donde se encuentra regulado la decisión 416 de la comunidad andina bueno para continuar tenemos lo que es la certificación por entidades bueno la certificación por entidades explica o implica que podemos tenemos que acceder a una entidad certificadora para que nos emita el certificado de origen este certificado se este certificado de origen se tramita a través de la BUSE y se tienen que escoger que nos van a aprobar este documento la certificación por entidades tenemos esta totalidad de acuerdos comerciales que lo regulan es la mayoría de acuerdos lo regulan entre ellos está la comunidad andina y implica accedernos a un lugar y realizar un pago de 42 con 48 incluido IGB para acceder a preferente para poder acceder a la emisión de este documento mire ahí contamos en la pantalla podemos observar la lista de entidades certificadoras que pueden emitir estos certificados de origen hay entidades certificadoras a nivel nacional ubicados en casi todas las regiones hay algunas regiones donde no se cuenta pero la mayoría en la mayor parte del país hay una entidad certificadora en el link que observan abajo pueden hacer clic para poder acceder a la lista de tanto la lista que aparece ahí así como el detalle de personas encargadas contactos y personas que les pueden ayudar a de repente a solver de manera más detallada de acuerdo a la mercancía que exportan sus consultas ¿cómo funciona la certificación de origen por entidades? bueno como sabemos el MISATUR es la entidad encargada o la entidad competente para emitir esos certificados de origen pero como el MISATUR no cuenta con capacidad para poner una unidad en cada región del país lo que ha hecho es delegarle esta potestad a las entidades certificadoras que son cámaras de comercio o entidades gremiales que están vinculadas al comercio exterior para que puedan emitir los certificados por ellos todas estas certificaciones están supervisadas por el MISATUR y y bueno el MISATUR se encarga de supervisar una o dos veces al año la correcta emisión de estos certificados de origen la correcta emisión de las declaraciones de origen de las declaraciones juradas de origen y bueno la labor en general que realizan las entidades vamos a pasar a los tipos de documentos que existen tenemos el certificado de origen en el marco de la comunidad andina se emite un certificado de origen como se observa en pantalla se realiza a través de entidades certificadoras y la declaración de origen que es la que se emite a través del exportador autorizado estas son las únicas dos formas de pruebas de origen que contamos a la fecha dentro del certificado de origen también está la autocertificación con sus propios formatos como les indiqué la comunidad no forma parte de estos después tenemos vamos a hablar ya aterrizando la decisión 416 de la comunidad andina tenemos las reglas de origen tres reglas de origen principales están las íntegramente producidas las elaboradas en su totalidad con materiales originarios y las producidas utilizando materiales no originarios en realidad la decisión 416 tiene una lista como que de ocho diez reglas de origen preferenciales criterios perdón pero los hemos agrupado en estos tres para que se pueda entender con mayor facilidad ya cuando veamos un poco los ejemplos vamos a entender a qué me refiero bueno número uno tenemos los íntegramente producidos que implica que las mercancías sean elaboradas y exportadas sin haber realizado un proceso muy grande a la mercancía es un proceso muy simple por el que puede haber pasado entre ellos tenemos tenemos a los animales minerales plantas obtenidos de plantas productos obtenidos del mar desechos y desperdicios elaborados a partir de totalmente obtenidos algunos de esos ejemplos son los que aparecen en pantalla como pueden observar tenemos que cuál es el concepto de una mercancía totalmente obtenida no son las mercancías son los originarios por excelencia en los textos del acuerdo se define cuáles son los bienes que entran dentro de esta categoría como les mencionaba hace un momento hay una categoría enlistada un ejemplo de esto es por ejemplo tenemos plantas de espárragos sembradas en el territorio peruano los espárragos se cosechan en el Perú se empacan se colocan en cajas de cartón para embalaje no se realiza un proceso más allá que la limpieza y el cortado de los espárragos y bueno se exporta entonces la mercancía podría calificar como totalmente tenida en el marco de la decisión 416 si puede calificar como totalmente obtenida en base al primero que observamos en pantalla los productos del reino mineral vegetal animal incluidos en la casa entonces los productos del reino vegetal que no han recibido un gran proceso de transformación de la mercancía pueden ser considerados originarios ya entonces luego tenemos los número 2 elaborados en su totalidad con materiales originarios esto implica que todos los materiales empleados para la obtención de la mercancía deben ser originarios de las partes del acuerdo es decir que debimos haber realizado un análisis individual a cada uno de los materiales de que la mercancía es originaria de determinado país ¿qué es lo que podemos extraer o de manera resumida respecto a los elaborados en su totalidad con materiales originarios la mercancía es producida en el territorio de una o ambas partes exclusivamente a partir de materiales originarios entonces la elaboración tiene que realizarse en los países que forman parte del acuerdo número 2 se diferencia de las mercancías totalmente obtenidas pues las materiales tienen un grado mayor de elaboración es decir ya no solamente lo cortas lo cosechas y lo limpias ¿no? perdón lo cosechas lo cortas y lo limpias ¿no? ahora tienes que realizarlo un proceso mayor después tenemos todos los materiales insumos materiales primos materiales intermedios partes y piezas empleados para la elaboración de la mercancía el producto final deben ser originarios de las partes del acuerdo y luego debe hacerse una evaluación de origen si el 100% de los materiales califican como originarios entonces la mercancía califica como originaria bajo este criterio un ejemplo de esto es por ejemplo tenemos fibra de algodón peruano clasificada la suportiva 52.0100 tenemos colorantes peruanos clasificados en la suportiva 320411 estos pasan por un proceso productivo y terminan formándose hilados de algodón de fibra peinada sin acondicionar para la venta del pormenor entonces hemos necesitado dos materiales cada uno ha pasado por un proceso de análisis de si la mercancía cumple origen o no podríamos indicar entonces que la fibra de algodón peruano es un totalmente obtenido y los colorantes peruanos también han sido elaborados a partir de materiales originarios porque sabemos que usualmente los colorantes es muy complicado que sean totalmente obtenidos porque pasan por un proceso productivo mayor entonces se juntan estos dos materiales se hace un proceso y se obtienen hilados de algodón entonces la mercancía podría calificar como una mercancía totalmente obtenida o su totalidad elaborada con materiales originarios sí porque necesita o ha pasado porque todos los materiales han pasado por un análisis individual y hemos determinado esto y después vamos a ver el número 3 el número 3 que son los producidos utilizando materiales no originarios que implican un cambio de clasificación que implican que la mercancía sea elaborada en el país de los países que forman parte del acuerdo y adicionalmente tiene que haber incorporado materiales no originarios para poder determinar si una mercancía es originaria en el marco de este de este numeral hay cuatro tipos de o se podría decir que se clasifican cuatro diferentes tipos de 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 tipos de reglas tenemos el cambio de clasificación anacelaria el valor de materiales no originarios otros requisitos especificados y la combinación de estos vamos a pasar a revisar de qué estamos hablando para que podamos entenderlo entonces acá están los elaborados a partir de materiales no originarios están de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la decisión 4 de 16 de la comunidad andina son los literales C D E y F entonces son requisitos C requisitos específicos de origen es decir tenemos que pasar al anexo o revisar si es que ha sido sometida a algún requisito específico de origen después tenemos lo que han pasado por un proceso de ensamblaje o montaje que utilizan materiales originarios de los países miembros el valor el valor el valor no puede exceder al 50% del valor de exportación de la mercancía en la literal es proceso de producción o transformación realizado en un país miembro que se le otorga una nueva individualidad y adicionalmente se haya realizado un cambio y bueno tenemos finalmente el proceso de producción o transformación que se utiliza materiales originarios de los países miembros ¿dónde puede encontrar estas reglas? los encontramos en el elaborado en lo encontramos en la misma página en la 416 pero ahí no está muy organizado podríamos entrar a la página que usaron en pantalla y se colocarían los requisitos específicos de origen en la sección que se observa ahí para poder acceder a esta información bueno voy a pasar rápido a estas partes porque ya me están diciendo que se me está acabando el tiempo bueno tenemos el cambio de clasificación arancelaria que implica un cambio de un movimiento del material de la clasificación del material a la mercancía final el cambio solamente se realiza hay que tomar en cuenta en los materiales no originarios después tenemos los elaborados a partir de materiales no originarios que tienen que te piden un porcentaje de participación de materiales o los que se le llama valor de contenido regional de materiales originarios la fórmula que se aplica es la que se observa en pantalla y otros requisitos especificados son aquellos que te piden realizar cierto tipo de transformación a la mercancía o sea un asamblaje un montaje o algún requisito de producción después tenemos lo que es la transformación insuficiente son los que observan son todos los procesos productivos realizados a la mercancía que tienen materiales no originarios y que no le otorgan origen a una mercancía entonces es un concepto que hay que revisar siempre cuando vamos a realizar un proceso productivo a una mercancía después acá ha habido un error ahí debería decir juegos los juegos son aquellos que se presentan en estuche cada uno tiene que cumplen una sola finalidad y cada uno tiene que cumplir el origen correspondiente no cuenta en el caso de este acuerdo no te permite utilizar materiales no originarios tenemos envases paquets estuches o embalajes que ya dependiendo de este acuerdo en el caso de este acuerdo no se van a utilizar para determinar el origen de la mercancía o sea no evaluamos en estos casos y bueno tengo un par de casos prácticos no sé Celia ¿nos alcanza el tiempo todavía para ver los casos prácticos? sí quizás ver uno de ellos en unos minutos ya este es un caso de totalmente obtenido ya lo hemos visto anteriormente leyéndolo se va a entender con facilidad les voy a presentar uno de ellos que es vamos a ver el de acá que creo que es uno de los más complicados para que más o menos entiendan cómo se interpreta cada una de las reglas bueno la mercancía es la que tenemos en pantalla barreras de acero con la clasificación que se observa el destino es ecuador y el proceso productivo que se observa en pantalla horneado colado horneado de recalentamiento laminación enderezado y embalaje materiales cada uno con su propia clasificación y su determinado origen tenemos dos materiales originarios y todos los demás son materiales no originarios entonces debemos realizar un análisis de cada uno acá les tengo copiado el artículo 2 de la decisión 416 que debemos leer de manera exclusiva excluyente y sucesiva eso que quiere decir país primero literal a y veo íntegramente producidos de acuerdo con la establección al artículo 1 de la presente decisión eso que implica que la mercancía ha sido elaborada solamente por materiales originarios observamos que esto no es correcto entonces no podríamos aplicar la a vamos a la b en su totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros ese es el que me refería el que se le arraiza un análisis individual a cada uno y lo mismo nos damos cuenta que no que cumple con un requisito específico de origen dice literal c entonces yo ya revisé eso previamente no tiene un requisito específico de origen entonces si no tienen pasamos al siguiente literal e a los que no se les ha fijado un reo cuando resulten de un proceso de ensamblaje o montaje acá observamos que se ha elaborado a partir de ensamblaje o montaje observamos que no es así entonces descartamos por si el literal de nos pasamos al e las no comprendidas en el literal anterior que no se le ha fijado requisito específico de origen y cuya elaboración utiliza materiales no originales sabemos que eso es correcto que realicen un proceso de producción o transformación sabemos que ha sufrido un proceso de transformación en el país y que el proceso de transformación le confiere una nueva individualidad a la mercancía a través del cambio de clasificación de nandina a nivel de cuatro dígitos dice nandina en partida esto implica que son cuatro dígitos entonces evaluamos la mercancía se clasifica en la 7228 y cada uno de los materiales no originarios hay que tomar en cuenta que solo se analizan los materiales no originarios damos cuenta que todos están clasificados en la 7202 y esta se clasifica en la 7228 entonces si ha habido un cambio de clasificación a nivel de cuatro dígitos entonces la mercancía si puede ser considerada originaria en el marco de este acuerdo el criterio de origen que hay que consignar en el certificado es el literal artículo 2 de la decisión 416 bueno entonces eso es todo por mi parte en las PPTs hay otros ejemplos que van a poder que van a poder revisar de la misma forma bueno agradecerle su atención y ahorita vamos a pasar me parece a la sección de preguntas procederemos con la ronda de preguntas tenemos justamente dos preguntas por parte una de ellas de Jorge Tupa él nos consulta para qué rubros comerciales las entidades dan certificación de origen bueno creo que hablando un poco de la comunidad andina si bueno la certificación de origen es para cualquier tipo de mercancía siempre y cuando se encuentre negociado previamente si lo que se busca exportar sea negociado en el marco de la comunidad andina cualquiera de estas entidades puede emitirles un certificado de origen José nos dice si el colorante fuera importado para teñir el hilado de algodón y con este hilado procesado en Perú se fabrica una chompa ¿qué criterio de origen se consideraría? bueno en este caso estamos hablando de una mercancía que contiene un material no originario habría que realizar el análisis que hemos visto en la parte de acá y el numeral literal por literal y verificar en cuál de estos podría entrar o sea yo no puedo decirles así de buenas a primeras si la mercancía es originaria o no es originaria porque hay que revisar las reglas o requisitos que establece cada acuerdo en el marco de la comunidad andina el análisis a partir del artículo 2 de la edición 416 y de repente ver si no tiene un reo de repente revisar si no se bueno entendería que no va por el literal D porque no es un proceso de asamblaje o montaje ver si pasa por el literal D que es cambio de clasificación o un porcentaje de participación de avalmateriales no originarios muchas gracias Sheila tenemos dos preguntas más y como estamos con tiempo entonces José nuevamente nos pregunta totalmente obtenido y enteramente producida son lo mismo no son dos términos que usualmente se confunden los totalmente obtenidos están relacionados a una mercancía que ha sido obtenida y prácticamente sin ningún proceso se ha exportado por ejemplo una fruta se corta se limpia y se exporta no podríamos decir lo mismo de por ejemplo un textil el textil requiere de un proceso si el textil o el hilado del que estuvimos hablando se ha elaborado a partir de materiales originarios o sea por ejemplo el algodón y adicional tintes no podríamos decir que el tinte es un totalmente obtenido porque también ha sufrido un proceso de transformación previo entonces el ENEM se le ha realizado un análisis a cada uno de estos los he juntado y los he exportado entonces la diferencia reside básicamente en la cantidad de procesos que se le realiza a la mercancía si hay una diferencia sustancial entre exportar una fruta o un mineral a exportar un textil o algún otro tipo de mercancía que haya requerido un proceso de transformación adicional de acuerdo por último tenemos una consulta también de Jorge Tupa que nos dice el certificado de origen se da para cualquier tipo de producto entre comillas o hay alguna restricción que exista como le señalaba el certificado de origen se puede emitir para cualquier tipo de mercancía exportada que se busque exportar siempre y cuando se cumpla con las reglas de origen y con las condiciones que les exista partida negociada y que se puede emitir el certificado cumpliendo reglas de origen entonces previo a la exportación hay que previo o previo a la calificación hay que revisar si esta mercancía no cuesta con alguna restricción para emitirle el certificado la restricción con restricción me refiero a que por ejemplo el acuerdo no lo haya excluido haya dicho no de repente para esta mercancía no le voy a otorgar preferencias arancelares al país entonces ese tipo de restricciones hay que revisarlos previamente sí claro bueno agradecerles nuevamente su atención y participación en caso tienen alguna duda o consulta el correo que aparece en pantalla es origen arroba mincetur punto gov punto pe ahí pueden hacer consultas sobre la emisión de certificados para cualquier acuerdo comercial no solamente con la comunidad andina bueno muchas gracias nuevamente chau para siempre